Buenas tardes. Bienvenidos todos a una nueva edición del Aula Francisco Morán de la Asociación Meteorológica Española. En esta tarde tenemos como invitada a Delia Gutiérrez. Delia Gutiérrez, que es una meteoróloga de la Agencia Estatal de Meteorología. Ella se ha especializado, sobre todo en los últimos años, en todos los temas que tienen que ver con la divulgación o la difusión de información en la agencia, pero además ha hecho bastantes cosas más. Voy a leer un breve resumen de su currículum. Delia es licenciada en Físicas y meteoróloga del Estado, como acabo de decir. En la actualidad forma parte del área de Comunicación de AMET, en el puesto de Técnica Superior de Estudios y Desarrollos en Sevilla. Coordina el equipo de gestión de Sinovas, de lo cual nos va a hablar hoy. Estoy a cargo de las redes sociales de AMET y representa a AMET a nivel internacional en asuntos de comunicación institucional. Forma parte del equipo de investigación de episodios de tornado en Andalucía Occidental y ha participado en grupos de trabajo, encuentros y publicaciones nacionales e internacionales en ese campo. También ha participado en el desarrollo y mantenimiento del meteoglosario visual de AMET. En la anterioridad formó parte del equipo técnico del Grupo de Prevención y Vigilancia de Sevilla. Ha estado vinculada asimismo al área de Relaciones Internacionales de AMET y ha participado también en el programa de AMET de cooperación con servicios meteorológicos del oeste de África, en el marco de esa actividad de Relaciones Internacionales, AFRIMET, y en otras actividades formativas internacionales en cooperación también con la Organización Meteorológica Mundial y con el METSAT. Así como en la preparación de una propuesta de creación de un centro regional de formación del AMM en España. Entonces, con este amplio bagaje que tiene Elia y del que nos vamos a poder aprovechar y disfrutar esta tarde, nos va a hablar de los fenómenos singulares en la Agencia Estatal de Meteorología y en concreto dentro del marco del programa Sinovas. Creo, si no me falla la memoria, que en estas charlas del aula Morán no hemos tenido ninguna especializada en el tema de este tipo de fenómenos singulares, los movimientos extremos, que tiene sin duda una gran repercusión mediática, como es evidente, que también, por supuesto, tiene mucho interés meramente meteorológico. Bien, pues, algún detalle más de cómo va a desarrollarse la charla va a ser lo mismo que en las últimas ediciones. Primero, va a exponer Delia. A continuación, vamos a abrir un turno de intervenciones para preguntas, comentarios o sugerencias, en el cual tenemos que recordar que eso se va a grabar. Entonces, a la hora de participar, pues, cada participante puede elegir entre presentarse con su imagen o presentar solo su voz o, incluso en su caso, puede comunicarse con nosotros y plantear las preguntas a través del chat, que también estará abierto. Pero, recordamos, por el tema de protección de datos, que esa parte va a quedar grabada y luego va a quedar a disposición a través de redes públicas como YouTube o también a través de la página web de la AME. Y luego, por último, cuando termine ya la parte de grabación, que ya lo avisaremos, pues, el que desee seguir conectado, también podemos participar en un coloquio, digamos, más abierto y, por supuesto, más informal. Y creo que no me he dejado nada en el tintero de lo importante. Y, entonces, sin más, le paso la palabra a mi compañera Delia, cuando quieras, Delia. Muchas gracias, José Antonio, por la presentación. Y gracias a la AME por la invitación. La verdad que me hace mucha ilusión estar aquí en este aula, además, con un nombre tan importante, ¿verdad? La verdad que impone un poco casi, pero, bueno, pues, nada, mucho gusto. Entonces, como decías, pues, si os parece, paso directamente a compartir pantalla para que veáis una pequeña presentación que he preparado. Bueno, pequeña, la idea es que dure una media hora. Bueno, pues, eso es. La idea es hablar un poquito de los fenómenos meteorológicos singulares que hemos podido conocer a través de este sistema que se llama Sinovas, que tiene ya, pues, nueve años desde su puesta en operación prácticamente. Empezó en 2013. Cumplirán los nueve años prontito. Empezamos en 2013. Lo pusimos en operación en primavera. Entonces, pues, bueno, se trata… La idea es esta. A ver, avanzo página. La idea es esta. Es echar un vistazo un poquito a qué es lo que hemos conseguido recoger a lo largo de estos nueve o casi nueve años. Lo vamos a ver un poquito en conjunto y por tipo de fenómeno. Iremos comentando a la vez que vemos los fenómenos, las características de este sistema de recogida de información ciudadana, de Sinovas. Y veremos un poco cómo está evolucionando el número de reportes, cuáles son los reportes que han tenido más eco, que han sido más visitados. Vamos a ver cómo también recogemos reportes de tiempo pasado. No solamente nos centramos en los actuales y con qué herramientas que ofrece el sistema podemos acceder a esos. Vamos también a ver una nueva herramienta de descarga de datos para facilitar que cualquiera pueda descargarse la información que estamos recopilando y trabajar con ella. Y, finalmente, hablaremos un poco de cómo este sistema es muy importante, el apoyo y la colaboración ciudadana, y en particular de las personas más interesadas, como son las asociaciones de aficionados y asociaciones en general con intereses en el campo de la meteorología, pues hablaremos un poquito de eso. Así que, bueno, voy ya a ver si no vamos tampoco a hacerlo muy pesado ni muy lento. Y, bueno, pues para introducirnos, por si hay alguien que todavía no sepa lo que es Sinovas, aunque yo confío en que seguramente sí, pues es un sistema en el que recogemos de manera voluntaria por parte de cualquier persona que tenga noticia eventos meteorológicos que hemos denominado singulares. Y cuando decíamos singulares pensábamos en fenómenos que fueran de ámbito local, poco frecuentes, es decir, no fenómenos a los que estamos acostumbrados todos los días, de intensidad significativa y de potencial impacto social, sino porque realmente llegue a ocurrir un problema, porque tengan potencialidad de poder crear problemas. Entonces, ¿por qué nos interesaban ese tipo de fenómenos? Pues son fenómenos que el más típico de todos ellos es un tornado, son fenómenos que pueden escapar a nuestras redes de observación, tanto a las convencionales como a los sistemas de teledetección. Entonces, pues para un servicio meteorológico es muy importante conocer la existencia de fenómenos así y sería una verdadera pena que un tornado ocurre cerca de un observatorio que no podemos verlo ni desde el satélite ni siempre o más bien casi nunca desde el radar y que se nos perdiera cuando hoy en día hay tanta gente que puede informarnos sobre ello. Entonces, de ahí era el esfuerzo de establecer un sistema de este tipo y tengo que decir que hay muchos en Europa ya, tanto de ámbitos de servicios meteorológicos como de ámbitos más amplios a nivel europeo. Se han desarrollado muchos sistemas de estos, algunos anteriores a Sinovas, otros posteriores, algunos más automatizados, otros más de forma subjetiva, como es el caso de Sinovas, pero bueno, tiene mucho interés y son ámbitos en los que hay que abrirse a la información que podamos recoger por todos estos medios. Y bueno, la mayoría de ellos, como pone ahí en el último punto de esta diapositiva, son fenómenos relacionados con la convección. ¿Cuál es la introducción esta? ¿En qué consiste Sinovas? Por si alguien queda que todavía no lo conozca. Y vamos a empezar a hablar de los reportes que hemos conseguido recopilar en este sistema desde 2013. Bueno, pues son 1.493 reportes de 1.414 eventos. ¿Qué queremos decir con esto de reportes y eventos? Pues que puede pasar y a veces pasa que más de una persona nos reporta el mismo suceso. Entonces, a veces unimos los reportes en un multireporte y por eso el número de eventos es inferior al número de reportes. Luego, por otro lado, hay otra cuestión, que es que el número que os digo aquí de reportes es el de los reportes que tienen cierto nivel de fiabilidad. Porque, como sabéis, o supongo que la mayoría de vosotros ya conocéis, en Sinovas hay una validación de los reportes por parte del personal técnico de EMET. Entonces, si un reporte no tiene absolutamente ninguna fiabilidad, cosa que afortunadamente pasa poco, lo eliminamos, es decir, no lo quitamos del todo, en el sistema queda almacenado, pero no queda visible. Entonces, por eso hay reportes que dejan de estar visibles, pasa pocas veces, pero si hay alguno que no tiene ningún sentido y no tiene ninguna fiabilidad, pues lo quitamos de la lista de reportes visibles. Mientras que a los demás les asignamos una fiabilidad que puede ser baja, media, alta, puede ser imposible de validar, si no es que no podemos afirmar que no tiene sentido, pero tampoco tenemos suficiente información para avalar un poco que eso ha pasado. Entonces, bueno, pues si veis ahí por tipo de… Voy a ver si puedo poner también el puntero. Si veis por tipo de fenómeno los que… A ver si así veis mi puntero. Los que hemos recogido veis que el 25% de la cuarta parte son tornados o trombas marinas y luego casi otra cuarta parte son granizadas de las que hemos denominado singulares. Y luego ya el siguiente cuarto, digamos, sería entre precipitación súbita torrencial y tubas, es decir, del mismo tipo de fenómeno que los tornados y trombas, pero que no llegan a tocar superficie. Con eso ya tendríamos casi las tres cuartas partes de los fenómenos recogidos en Sinova. Y luego ya el resto, pues serían reventón frente de racha, que también es relativamente frecuente, con casi un 10% de los reportes. Y luego los siguientes, a partir de ahí, hasta ahí, como veis, son todos fenómenos relacionados con la convección. Y es que la mayoría de los fenómenos de este tipo, de ser singulares, de ser locales, pero muy intensos y muy relevantes, pues son convectivos mayoritariamente. Pero luego también abrimos el sistema a algunos otros fenómenos que son diferentes, pero, o sea, que no son de tipo convectivo, pero que también podían tener interés porque podían ser datos que, por otra vía, fueran difíciles de recoger. Entonces, por ejemplo, una nevada singular, pues como tampoco tenemos una red muy amplia de registros de centímetros de nieve, pues también nos pareció que podía ser de interés. Entonces, los reventones cálidos sí que son también convectivos. Los fenómenos marítimos raros, que ya comentaremos a qué nos referimos, pues también podían ser de interés. Las tolvaneras de verano, pues en algunos casos debe ser muy intensa también. El viento de ladera, un fenómeno que también es muy localizado y puede ser relevante. La precipitación engelante, un fenómeno que puede ser muy relevante en donde ocurra, aunque es muy difícil de cazar y tampoco es muy frecuente en España. Los vórtices de racha también entrarían dentro de los fenómenos convectivos. Y los aludes, por último, que es un fenómeno a lo mejor donde intervienen ya factores no solamente meteorológicos, pero bueno, que también, como en AEMET, hacemos predicción de montaña y recogemos y emitimos boletines de riesgo de alude, pues por eso era también poner el foco en ese tipo de información. Bien, pues, ah, perdón, es que aquí os había puesto un pantallazo en el que veíamos todos esos reportes, los 1.500 casi reportes que tenemos ahora y parecen distribuidos, visto así con mucho zoom de forma muy grosera, parecen distribuidos por toda España de manera casi homogénea. Sin embargo, si vamos haciendo zoom, entonces por eso es este otro mapa que representa lo mismo, pero con más zoom. y ya veis como no están repartidos tan homogéneamente, entonces la mayoría de los reportes veis como se concentran en toda la fachada mediterránea, en el sur peninsular, en las Baleares, de aquí ya se me ha escapado Canarias, en Canarias también tenemos muchas, pero veis como hay grandes lagunas en el interior peninsular y también en el noroeste peninsular. Luego comentaremos también un poco esto. Bueno, y es abundando en esa misma cuestión, si los vemos por provincias, pues vemos cosas llamativas, ¿no? Por ejemplo, la provincia con más reportes, que tiene casi el doble que la segunda, es Alicante. Luego la segunda, Santa Cruz de Tenerife, luego va Valencia. Bueno, ya si vais mirando, pues veis como efectivamente, como se veía en el mapa, hay más reportes en provincias que más bien están escoradas al mediterráneo o al sur peninsular y luego ya cada vez menos. Hablaremos de ello, pero sí os adelanto que hay un par de cuestiones distintas. De un lado, pues, por ejemplo, puedo deciros que en Alicante hay una asociación muy colaboradora y muy activa como esa MEDSE, que introduce muchísimos reportes, aparte de que a lo mejor meteorológicamente los fenómenos que buscamos, pues es una zona favorable a ellos, pero seguramente no Alicante es más favorable que ninguna otra provincia de España, ¿no? Y sin embargo, ya veis como destaca y probablemente tiene que ver con esto que os digo, de una entidad que está colaborando mucho con nosotros desde allí. Santa Cruz de Tenerife, pues la provincia de Santa Cruz, pues pasa algo parecido y es que tenemos también a una persona que incluso ha recibido un premio a la colaboración con Sinovas que ha volcado una gran base de datos, de episodios, de fenómenos singulares en las islas y con una persona tan volcada en colaborar con nosotros, pues claro, enseguida destaca el número de reportes en esa provincia. Y bueno, ya hablaremos un poquillo más de esto, pero pasamos ya a ir viendo por tipo de reporte, un poquito, a hacer una visión así general de cuántos reportes de cada uno de los fenómenos tenemos. Entonces, bueno, vamos a ver, voy a poner el puntero y así cuando yo me mueva veis mejor a dónde apunto. Tornados y trombas marinas, en total hay 378 reportes de 372 eventos registrados en Sinovas. Igualmente, si vemos el mapa así de manera gruesa, pues parecen distribuidos, aunque ya se adivinan algunos claros, pero parecen distribuidos con bastante homogeneidad. Si hacemos un poquito más de zoom, ya vemos que la homogeneidad brilla por su ausencia, hay muchos, como es lógico, la mayoría de ellos son trombas marinas en toda la costa mediterránea y sur peninsular, en cambio, escasean bastante en las costas del norte y como veis en el interior no son tantos los reportes. Aprovecho para comentaros que estos que veis en fondo dorado son reportes de los que destacamos y lo de destacar reportes, aunque a todos les tenemos mucho cariño y todos los reportes que son validados, pues los agradecemos muchísimo, pero de vez en cuando destacamos a alguno, es una manera de impulsar también y de agradecer y de mostrar el reconocimiento a la gente que se esfuerza, que nos mete muchísimas fotos, vídeos, información y todo eso. Y bueno, qué más deciros pues de los tornados, tenemos registrados hasta ahora en Sinova seis tornados de categoría F3, diez tornados de categoría F2, cuarenta y siete de categoría F1 y sesenta y siete de categoría F0, veinte de categoría inferior incluso a F0 y doscientas cincuenta y dos sin determinar. Claro, la mayoría de los que son sin determinar son trombas marinas que difícilmente se les puede adjudicar intensidad sin poder valorar los impactos en tierra, pero también otras veces pues como no exigimos que necesariamente se le adjudique categoría intensidad a un tornado, si alguien ve un tornado pero no sabe valorar su intensidad pues también lo admitimos, entonces hay muchos que no están catalogados por intensidad. Lo que sí os comento a propósito de tornados y trombas marinas, en principio los metimos en el mismo saco y luego a lo largo, después de unos cuantos años de experiencia, la verdad es que hubiera sido quizá interesante separarlos porque claro, las trombas marinas normalmente se marcan en el punto desde donde las observa el observador, aunque ocurran en el mar, pero claro, el observador pone el icono en el punto en tierra donde está la persona que los está observando, entonces, pues realmente ni mirando el mapa ni mirando el conjunto de reportes podemos discriminar fácilmente cuáles son tornados y cuáles son trombas marinas, ya tendríamos que ir haciendo uno a uno un análisis para ver cuáles son tornados y cuáles trombas marinas, entonces, la verdad que por ahí a lo mejor quizá en el futuro si hacemos una nueva remodelación de Sinovas sería una de las cosas que valdría la pena pensar. Bueno, abrimos ahora de granizadas singulares que son casi otro cuarto de los tornados de los reportes que registramos en nuestros sistemas. esta foto es de una de las seguramente más espectaculares que ha habido en España en Rubielos de Mora en el año 2017 provincia de Teruel. Bueno, pues igualmente si vemos el mapa así en conjunto parece que hay muchas por toda España que están distribuidas con cierta homogeneidad pero si hacemos un poquito más de zoom pues también veis como se tienden escorarse igualmente hacia el Mediterráneo hacia las Baleares y perdón que tampoco he puesto el recorte de Canarias pero lo que sí llama mucho la atención una vez más y prácticamente con todos los fenómenos son estos grandes vacíos en el interior peninsular en el noroeste y bueno lo adelanto ya pienso que aparte de algunos casos podemos pensar en pues eso que si en el Mediterráneo tiene más fenómenos convectivos a veces y tal pero es que también hay otras cuestiones como puede ser por ejemplo el tema de la despoblación las zonas menos pobladas de España pues sin lugar a duda tenemos a menos posibles reportadores de fenómenos y tenemos menos asociacionismo a lo mejor y menos activismo en temas de meteorología así que bueno pues probablemente son una mezcla de factores meteorológicos y no meteorológicos los que generan una distribución de este tipo de los reportes que vamos recogiendo hablemos ahora de precipitación súbita torrencial y la de la imagen es un episodio en Málaga en febrero de 2017 que ya veis que fue muy catastrófico estos son los reportes igualmente con esa misma tendencia en este caso pues claro las precipitaciones estas torrenciales intensas en el Mediterráneo es evidente que son más frecuentes que en otras zonas de la península pero una vez más ese mismo patrón con esas zonas muy vacías en el noroeste y en las mesetas las tubas que son un fenómeno que si bien no tiene impacto porque no llegan al suelo o no nos enteramos de que llegan al suelo pero al menos nos dan noticias de que hay convención de un nivel de intensidad ya interesante y donde hay una tuba pues a lo mejor en algún momento sí ha podido llegar al suelo entonces por eso era el interés de vamos a recoger las tubas porque a lo mejor en principio nos enteramos de una tuba pero es que después nos enteramos de que sí llegó al suelo y de que hubo daños en algún sitio y el ejemplo es esta muy bonita que fotografió un buen colaborador nuestro meteo Sojuela en Agoncillo en La Rioja y aquí veis cómo se distribuyen las tubas son los reportes de tubas ya estamos hablando de 155 reportes ya es un número de reportes no tan alto pero bueno también las recogemos porque también tienen su interés normalmente son más efímeras no causan daños entonces es más fácil que pasen al olvido pero si podemos recogerlas pues ahí quedan reventones y frentes de racha aquí tenéis un ejemplo que ocurrió en la provincia de Jaén y hay un par de imágenes aquí del reventón visto desde lejos y aquí de los efectos a posteriori y estos son los que tenemos registrados en el sistema igualmente ya os digo el patrón ya veis cómo es muy similar en todos los casos ¿verdad? nevadas singulares ahora hablamos de otro tipo de fenómeno un fenómeno que ya no tiene nada que ver con la convención un fenómeno de los que recogemos a veces en la temporada invernal cuando el número de reportes decae mucho porque hay menos episodios combustibles y tal la imagen que tenemos de fondo es una de las que aportó Meteocaudete a un reporte muy completo que hizo de una nevada singular en enero de 2017 en Caudete de las Fuentes y el mismo nos hizo este collage aparte de ajuntarnos muchísimas fotos y muchísimos detalles del episodio estos son todos los reportes de nevada singular claro cuando hablamos de nevada singular nos referimos a nevadas que tengan el requisito es que tengan 20 centímetros de espesor en 24 horas o 10 en 12 horas si no dura tanto o 5 en 6 horas si es de menor duración la nevada o bien si hablamos en zonas de montaña esto sería si habláramos de zonas digamos llanas pero si hablamos de zonas de montaña ya el requisito sería más exigente que fueran 40 centímetros en 24 horas y si están por encima de 1500 metros ya no nos interesan digamos ya consideramos que esas altitudes no tienen impacto social y entonces ya en principio tampoco las recogemos en el sistema pero si recogeríamos nevadas incluso por debajo de estos umbrales que he mencionado en lugares donde una nevada es absolutamente excepcional como por ejemplo aquí donde yo estoy en Sevilla con que cayeran dos copos los recogeríamos entusiasmados y además sería de alto impacto social sin lugar a dudas porque hay muchas zonas en España no solo aquí donde las nevadas son tan extraordinarias que por supuesto que interesaría recoger esa información por escasa que fuera la acumulación de nieve y vamos a hablar ahora de reventones cálidos que son un fenómeno que estamos recogiendo con cierta frecuencia tenemos 44 reportes este de la foto ocurrió este verano pasado en agosto en Gandía en plena ola de calor se formó un reventón cálido que derribó una noria al lado de la playa y hubo varias personas heridas entonces pues son fenómenos que pueden tener mucho impacto y que son muy localizados pero tienen también su interés así que ahí están van quedando recogidos también en Sinovas y como veis sí aquí muy muy claramente la mayoría de ellos en la franja mediterránea aunque en este caso sí que hay también unos poquitos en el interior fenómenos marítimos raros ¿a qué nos referimos con esto? pues por ejemplo las famosas risagas en las Baleares o cualquier elevación del nivel del mar anómala muy localizada y muy significativa que no solo ocurren risagas en Baleares hemos tenido episodios así en el puerto de Conil y hemos tenido en algunos otros puertos del Mediterráneo y también episodios como este de la foto que es un caso de esto es una corriente de resaca que se ve aquí en la foto si lo podéis apreciar que estuvo originada en un oleaje derrumpiente que venía por la mar de fondo del huracán Gordon en el año 2012 y este reporte nos lo hizo Aparicio Florido un investigador que hizo un estudio detallado el enlace al estudio está también en el reporte que tenemos en Sinovas y es un episodio muy poco frecuente como este no tenemos ningún otro prácticamente pero de mucho interés en general los episodios que tenemos pues están distribuidos lógicamente en este caso por costas pero sobre todo por la mediterránea algunos en la costa de Cádiz muchos en Baleares porque aunque ahí solo veis un puntito pero si hacemos zoom en esa zona veríais que hay muchísimos en el puerto de Mahón en el puerto perdón sí en el de Ciudadela en el puerto de Ciudadela hay muchísimos episodios están ahí están muy acostumbrados tampoco tienen tanto impacto porque están acostumbrados pero sí provocan daños y en las embarcaciones y son de interés así que también los recogen Tolvaneras bueno las tolvaneras en principio claro no nos interesa cualquiera sino como cual todos los demás fenómenos de viento si alcanzan cierta intensidad que hemos puesto un umbral en 80 kilómetros hora pero también entendemos que es un valor estimado de manera muy subjetiva porque la mayoría de las veces la gente no va con un anemómetro por la calle entonces la gente que nos reporta una tolvanera o cualquier otro fenómeno de viento no somos exigentes de que haya una medición de un anemómetro que de 80 kilómetros hora pero que se estime que tiene cierta intensidad que haya cierto impacto que tenga cierta que se vea que es un fenómeno un poquito fuerte ¿no? un poquito anómalo entonces esta tolvanera aunque en la foto no se ve mucho pero si veis aquí abajo si se nota que está levantando polvo por aquí por el suelo y si se nota que llega hasta muy arriba la foto está tomada con una perspectiva muy bonita y muy amplia y aunque no se ve con mucho detalle pero si se ve que es una tolvanera grande con cierta intensidad y bueno pues esa es una de ellas y estas son todas las que tenemos recogidas en el sistema el viento de ladera pues el viento de ladera es un fenómeno muy muy localizado que ocurre en unas condiciones muy particulares y que supongo que donde hay tendencia a que ocurra estarán acostumbrados pero puede llegar a causar destrozos como este episodio que ha ocurrido en enero del año pasado en Shishona y ya veis como puede llegar a causar destrozos puede ser súbito de corta duración y con impactos importantes entonces también de mucho interés por supuesto para nosotros recogerlo y poder tener constancia de estos episodios y esos son los episodios de vientos de ladera son muy poquitos 20 reportes en todos estos años los que hemos registrado la precipitación en gelante pues aunque es una cosa que pasa poco en España y hasta ahora cuando hemos tenido noticia de ello ha ocurrido en lugares más bien de montaña pequeñas poblaciones a niveles ya ciertas altitudes ya significativas pero es un episodio que en algunas zonas tiene unos impactos muy grandes por la facilidad que esto puede dar a que haya accidentes en el hielo entonces pues bueno parecía de interés recogerlo tenemos pocos episodios y como veréis en general están en zonas altas están en en Abad Cerrada en la Sierra de Gredos están en fin generalmente en Soria en fin en sitios altos pero bueno son a modo casi de curiosidad pero son fenómenos también de interés y luego también está el interés en distinguirlo de la cencellada que es el depósito de niebla la lluvia angelante o la llovizna angelante forma un hielo claro no como la cencellada que forma hielo blanco la cencellada puede ser a lo mejor más frecuente y la lluvia angelante quizás es menos frecuente más más imprevista y puede dar lugar a más problemas el vórtice de racha bueno pues de vórtice de racha tenemos muy poquitos eventos tenemos 14 registrados aquí tenéis un ejemplo con una foto muy bonita nos lo aportó Meteo Vetera ocurrió en Tuejar que creo que es provincia de Valencia en agosto de 2020 y con esto a veces tenemos quebraderos de cabeza porque lo cierto es que es una sutileza casi hablar de vórtice de racha y no de tornado o de landspout es muy parecido simplemente ocurre no debajo de la nube sino por delante en el frente de racha de la nube pero claro muchas veces es por delante pero muy cerca y no es tan fácil estimar y valorar si está delante o está ya colgando de la nube es interesante quizás a medida que vayamos teniendo más conocimiento de este tipo de episodios sabremos distinguirlos mejor o veremos si es relevante o no distinguirlos pero bueno hemos dado la opción que quien quien quiera distinguir un vórtice de racha de un tornado pueda hacerlo y esos son los poquillos que tenemos reportados en estos años ya por último aludes singulares es el evento que menos reportes tenemos porque bueno tampoco recogemos aludes que tengan más de 100 metros de extensión o menores pero que hayan causado daños claro los aludes pues normalmente o no ocurren en zonas de muy alta montaña donde no hay quien sea testigo ocurren en zonas donde hay esquí o montañismo y tal y si tienen más repercusión son contados pero bueno pues como como hacemos boletines de riesgo de aludes y todo esto pues nos interesaba recogerlos así que estos son los que tenemos están en Pirineos y en la cordillera Cantábrica con esto ya terminamos digamos ese vistazo rápido al tipo de fenómenos que recogemos y a cuántos hemos recogido y dónde hasta ahora vamos a ver ahora cómo está evolucionando a lo largo de todos estos años el número de reportes aquí lo veis el acumulado de reportes desde que comenzamos en 2013 y veis como bueno se mantiene una línea creciente ya tenemos pues aquí pone casi 1400 reportes porque ahora os lo explicaré hemos descontado los reportes de invierno que no son de tipo combustible porque lo estamos comparando y aquí lo veis en no os lo voy a poner a continuación con que lo vamos a comparar estos son los reportes la acumulación y estos son los reportes por fecha de ocurrencia del evento entonces como veis hay muchos altibajos pero nos preocupó en un momento dado observar cierta línea descendente entonces nos pensamos si realmente estaba decayendo la actividad en el sistema y entonces fue lo de comparar con esto con la aquí veis la acumulación de reportes en rojo por año ¿vale? desde 2013 que comenzamos hasta 2021 que estamos ahora y lo comparamos con las descargas eléctricas registradas en la red de observación de descargas de IMED entonces pues bueno habría que tener más información para hacer un análisis por eso era descontar los de invierno los reportes que claramente no son de tipo combustible porque bueno parece que si 2018 que fue nuestro año de mayor éxito con más reportes registrados en el sistema también fue un año con muchísimas descargas eléctricas más que ninguno de estos en cambio pues por ejemplo estos años 2019 2020 muy flojitos en reportes también han sido años flojitos en descargas y bueno pues a pesar de que 2021 también ha sido un año muy débil en descargas sin embargo pues parece que la tendencia a los reportes es que sube es verdad que 2020 también fue el año del confinamiento y eso seguramente también influyó en que la gente estaba con otras preocupaciones y además sin poder salir de casa durante varios meses y con muchas restricciones de movilidad durante prácticamente todo el año o sea que bueno pensamos que ahí como en todo lo que pasa en Sinovas hay factores meteorológicos que afectan a lo que estamos registrando pero también hay factores de otro tipo factores de tipo social porque esto es un sistema de colaboración ciudadana entonces aquí se refleja todo se refleja un confinamiento se refleja la despoblación y se reflejan muchas cosas interesantes bueno pues ya para no hacer esto mucho más pesado voy a ir un poquito más rápido esto era una revisión así muy rápida de los reportes que han tenido más repercusión que más se han visitado el primero el que más repercusión ha tenido es este de una precipitación súbita torrencial en Tafalla Navarra que ocurrió en 2019 y registró incluso una persona fallecida aparte de unos daños materiales tremendos entonces seguramente por eso ha sido un reporte muy visitado las intensidades de precipitación que se midieron fueron muy altas de más de 50 milímetros en muy pocas horas en muchos sitios incluso con con registros de 160 milímetros en pocas horas en algunos de los observatorios otro de los reportes más visitados es este tornado en Campillos Málaga que no hubo un tornado hubo tres parece ser que hubo una supercélula incluso en las señales del radar en este caso eran bastante elocuentes y el tornado este es uno de ellos pero los tornados se avistaron muy bien desde esta población Campillos en la provincia de Málaga y vieron pasar tres uno detrás de otro afortunadamente no hubo demasiados daños los que hubo fueron fuera de la población en zona rural zona donde había pues naves y casas de campo pero no en el propio núcleo de la población otro a esta foto también es del tornado de Campillos una foto muy bonita de las muchas que tiene el reporte es un reporte muy bonito para verlo con información muy detallada y muy muy hermosa y este de algunos de los daños bueno otro de los reportes más visitados es de un reventón frente de racha entonces bueno esto es para mostrar como por ejemplo si no vas nos permite acceder pues a o sea hay colaboradores que nos ofrecen la información del episodio los datos de su estación y información de los daños información de los impactos en fin siempre de mucho interés todo este de un tornado en Valderas León es curioso es el cuarto reporte más visitado ocurrió en 2019 y es un tornado que está estimado como de una intensidad muy baja como F0 o menos sin embargo al parecer fijaros por ejemplo este campo de maíz derribado todo el maíz tranchado los daños en superficie sobre el suelo dicen los estudios que son indicadores de un viento de una intensidad ya muy relevante porque normalmente cuando un tornado hace años lo hace a unos poquitos metros sobre el suelo donde la fricción es menor pero cuando en el mismo suelo al nivel del suelo hay daños tan tan intensos esto ya es muy llamativo pero es que parece ser que no solo hubo el tornado que el tornado debió ser débil sino que es que también hubo un reventón y probablemente este daño en el campo de maíz por ejemplo estuvo asociado al reventón así lo ha valorado la persona que lo validó en la delegación de Valladolid bien otro de los ejemplos esta tolvanera en guardamar del segura en Alicante bueno pues este es para poner de relevancia es un reporte que Alicante esa provincia donde tenemos unos colaboradores tan fantásticos pues ha sido una colaboración de proyecto mastral que es uno de nuestros reporteros de excelencia y pues nos sirve para poner de relevancia este caso de convergencias que se ven ahí en el recuadro y aquí está ampliado entre los vientos terrales de interior y las brisas entonces cuando ocurre esa convergencia y habiendo un poquito de inestabilidad y calentamiento diurno pues ocurren cosas como tolvaneras muy intensas que fue el caso de una tolvanera que creo que fue esta la que afectó a un mercadillo y hubo hay un vídeo y se ven las cosas volando con el mercadillo y tal otro ejemplo este reventón en Zaragoza que tenemos aquí esta foto tan bonita y también ha tenido muchas visitas porque supongo que porque ha ocurrido de lleno dentro de una ciudad muy poblada como en Zaragoza entonces ha tenido mucho eco y ha sido muy visitado la foto como veis pues refleja muy bien lo que sería el esquema de un reventón se ven muy bien estos rizos de la precipitación que se desploma contra el suelo y rebota y estos son los registros en la estación Valdespartera allí en el mismo en la misma población de Zaragoza muy típicos ¿no? la bajada de la temperatura el aumento de la humedad la precipitación y la racha que fue de 100 kilómetros hora en la ciudad o sea que causó muchísimo impacto otro otro muy curioso esta tuba en Antigua la que a lo mejor ni la veis está ahí y ha tenido muchas visitas es un reporte de los primeros del sistema de 2013 creo que seguramente ha tenido tantas visitas porque probablemente al estar ahí en una zona entre el norte de Toledo y el sur de Madrid probablemente fue avistada desde muchos sitios y desde sitios muy poblados entonces se creó mucho interés en esta tuba porque fue avistada desde el sur de Madrid y toda esa gente toda esa zona con muchísima población otro reporte muy visitado el del tornado en el puerto de Santa María uno de los pocos tornados de categoría F2 así de los recientes un reporte que también aunque ocurrió ya de noche y sin luz del día pero hay vídeos hay fotos ha sido y además hicimos un estudio una visita de campo en este caso la hizo mi compañero Juan de Dios a mí me cogió fuera de Sevilla y pudimos trazar el recorrido del tornado desde que entró por el mar y los impactos que por suerte no fueron demasiados porque pasó por el puerto deportivo y luego se dirigió a una zona industrial pero no afectó a la población y sin embargo ya os digo lo hemos validado como de categoría F2 un tornado muy muy remarcable y además ese mismo día hubo otros tornados en el Algarve y en Huelva o sea uno de los episodios tornádicos para recordar en Andalucía Occidental y en el suroeste de la península otro reventón en Zaragoza pocos días antes del que hemos visto antes y este afectó no a la ciudad sino al aeropuerto ahí se ve el corte horizontal del radar perdón el corte vertical del radar la típica estructura de Algonada y aquí se ven las imágenes hay un estudio que está subido al reporte está enlazado al reporte una publicación de IMED y aquí la ráfaga que fue de más de 130 kilómetros hora en el aeropuerto y hay un vídeo también muy espectacular del reventón que también es recomendable está en el reporte y por último el tornado en Alcañice un reporte anterior a la puesta en marcha del sistema uno de los reportes históricos que tenemos recogidos en el sistema y uno de los pocos reportes conocidos en España de intensidad F3 fue fotografiado desde el pueblo ASB el granizo también fue espectacular los daños pues fueron muy importantes y la célula la supercélula se puede apreciar analizando las imágenes de viento Doppler del radar y he corrido tanto que ya lo he quitado en medio está enlazado al reporte un estudio de Kirantes de este episodio que hizo una visita de campo y está enlazado al reporte esa información bueno os iba a hablar también de los reportes históricos estos son los que tenemos registrados lo que quería deciros es que si buscáis los reportes anteriores al año 2000 que tenemos hasta ahora registrados en el sistema hacéis clic en reportes históricos y en filtrar reportes y ahí os salen de momento tenemos pocos pero bueno la idea es que si somos capaces de conseguir que tanto desde dentro de IMED como desde fuera se vayan incluyendo en el sistema no solo los episodios que estamos recogiendo en los últimos años sino también el bagaje que ya conocemos de tiempo anterior pues evidentemente mejoraremos la base de datos y podremos mejorar también los estudios que se puedan hacer de este tipo de fenómenos y la otra cosa que quería comentaros es que tenemos implementada la descarga de datos una vez que uno hace una búsqueda con el con el filtro de reportes que ofrece el sistema podemos descargarnos los resultados en un CSV y a partir de ahí pues ya cada cual puede hacer el estudio que le apetezca con esos datos vale esta sería la pantalla que veríais si clicáis en descargar CSV y ahí os bajáis el archivo y pues por ejemplo si os bajáis los reportes históricos como es este el caso pues aquí vemos todos los que tenemos estas son las fechas de ocurrencia del evento y esta es la fecha en que se ha introducido en el sistema vale entonces es importante tener siempre presente que en Sinovas tenemos esas dos fechas la del evento y la de introducción porque a veces a lo mejor en un despiste podemos confundir una con otra vemos como la mayoría de los reportes anteriores o sea del siglo XX que anteriores al siglo XXI vaya que tenemos son de las últimas décadas del siglo XX pero nuestro compañero Manolo Mora está está haciendo un esfuerzo de investigación de episodios mucho más antiguos entonces ya ha metido el famoso Tornado de Madrid de 1886 el de Cádiz de 1671 otro en Toledo de 1880 y uno de Palencia a principios del siglo XX también bueno ya estamos llegando casi al final a ver solamente os había recopilado los reportes de categoría F3 que tenemos registrados en de tornados de categoría F3 que tenemos registrados en el sistema son estos aquí veis la fecha de introducción en el sistema y aquí veis la fecha del fenómeno del evento están estos antiguos históricos digamos los de Cádiz que bueno son por supuesto lucubraciones pensar que fueron de categoría F3 los de Cádiz los de Madrid el de Ojos Negros de Teruel no perdón el de Alcañez es este de Teruel de 2003 el de Ojos Negros sí de Teruel también del 86 uno en Soria de 1999 y y ¿qué? esta dos veces es el de Soria sí lo han reportado dos personas distintas este de Soria de F3 bueno y y los de F categoría F2 son 10 los que tenemos recogidos hasta ahora en el sistema aquí los tenéis y también hay alguna cosa interesante pues tenemos alguno histórico como este de 1935 en la provincia de Palencia luego tenemos uno de 2018 en Cudillero tenemos en Badajoz uno de 2010 también anterior a la implementación del sistema que lo han introducido los compañeros de Badajoz y luego tenemos pues por ejemplo del episodio del puerto de Santa María que hemos visto antes también hubo uno en Huelva de categoría F2 el mismo día y en en este otro episodio en 2018 también en enero hubo dos el mismo día de categoría F2 en Cardona y Navata en Cataluña y luego tenemos también uno en Orihuela de 1999 y otro en 2014 en la provincia de Sevilla que afectó a zona de entró por el el coto de Doñana y afectó a zona de bosque principalmente bosques de pinos y lo hicimos una visita de campo y estuvimos también analizando imágenes desde helicópteros que se veía muy bien el rastro de los pinos derribados y desde luego fue también de mucha intensidad y este de Málaga el famoso tornado de Málaga de 2009 que afectó a la ciudad atravesó de lleno la ciudad con la suerte que fue de madrugada ya de noche tarde en febrero y una noche de invierno y con mal tiempo estaba la gente en casa pero pero fue un tornado de categoría muy importante y que afectó a un núcleo urbano grande como es el de Málaga pues también está recogido encima más bueno pues ya casi termino penúltima diapo la colaboración con asociaciones ahí es donde estamos haciendo todos los esfuerzos que somos capaces la mayoría de los tornados se introducen de los reportes perdón se introducen a título particular por usuarios particulares también hay muchos reportes que los introduce el propio personal de AMET que nos esforzamos por mantener este sistema también actualizado y luego asociaciones colaboradoras como decía la más activa es AMETSE una asociación del sureste peninsular y por eso no es casualidad que sea una de esas una de las zonas de España más densamente llenas de reportes nuestros luego ACAM en Cataluña también nos reporta mucho y luego tenemos otras asociaciones que estamos intentando fortalecer la comunicación con ellas y que haya más reportes de estas asociaciones incluso faltaría alguna como por ejemplo Noromet que vamos a ver si entramos en contacto con ellos para que también en el norte en el Catábrico pues también tengamos más reportes de las zonas cercanas y ya para terminar las conclusiones a las que yo he llegado y estaré encantada ahora de oíros si tenéis vosotros algún otro comentario es que bueno si no vaya después de casi nueve años es un sistema consolidado un sistema de ciencia ciudadana de participación ciudadana de transsourcing tenemos un par de problemas por un lado la voluntariedad inherente a esta actividad exige un esfuerzo continuo si no tenemos que estar promocionando y fortaleciendo la colaboración continuamente porque si no claro esto cae en el olvido y nadie va a ir a buscarnos si no somos nosotros los que estamos buscando que haya esos reportes entonces bueno nos esforzamos de muchas maneras agradeciendo la colaboración mediante premios menciones destacando reportes esforzándonos mucho en tener la actividad en redes muy continua tratando de mantenernos con publicaciones encuentros colaboraciones con medios en la medida que es posible con medios de comunicación y por supuesto reforzando todo lo que podemos el contacto con personas aficionadas y con organizaciones interesadas entonces bueno actividades como esta y todas las que se nos puedan poner en el camino estamos agradecidísimos y encantados de llevarlas acá lo siguiente sería es que tenemos somos un equipo de administración y gestión frágil con cierta fragilidad porque nos dedicamos a esto a tiempo parcial y eso se añade a todas nuestras actividades ordinarias entonces esto es un poquito de vulnerabilidad para el sistema por supuesto no tener a gente dedicada digamos de manera más exclusiva o más intensamente a esto pero bueno lo hacemos con mucho cariño y muchas ganas ¿qué más? pues que la utilidad para la vigilancia se vería potenciada si hubiera una app porque así la inmediatez con que se podría reportar sería mayor sin embargo lo que sí tenemos es que el rastreo en redes sociales complementa la información reportada entonces estamos internamente dentro de MED ayudando a rastrear redes sociales a los compañeros que se dedican a la vigilancia para facilitar esa inmediatez del tener una información que pueda ser útil para la vigilancia y luego el otro potencial que tiene el sistema el más consolidado seguramente es para climatología y estudios pero comentando esto que os decía antes que hay factores ajenos a la meteorología que hay que tener siempre presentes porque claro lo que alteran los resultados que estamos obteniendo la densidad de población el asociacionismo y nuestro contacto con esas asociaciones la disponibilidad y la implicación a nivel de las delegaciones del personal de MED pues eso son las cuestiones que que pueden influir tanto como como lo meteorológico probablemente en los resultados que estamos teniendo en cuanto a reportes registrados y todo eso y ya con esto yo doy por terminada la presentación voy a ver si dejo de compartir y perdonadme porque creo que que entre que que he tenido problemas al principio y tal se me ha alargado más de la cuenta no sé si si hay algún comentario que haya suscitado todo esto vale muchas gracias Delia por tu por esta aportación sabemos además que estás bastante atareada pero bueno has tenido la amabilidad de sacar un rato para atender y encantados de colaborar por supuesto en fomentar todo este tipo de actividades como tú decías que son voluntarias que las hace mucha gente de forma desinteresada que son entusiastas a menudo de la meteorología y este tipo de fenómenos que has mostrado pues sin duda son de los mayores ganchos para para engancharse a esto mucha gente entusiasta y también por supuesto en la sociedad meteorológica y en otras que las otras que has mencionado y más bueno pues estamos en el turno de intervenciones comentarios preguntas no me parece que no veo a ver se ha animado don Javier Martín Bide te doy la palabra Javier cuando quieras muy bien buenas tardes intento encender mi cámara no sé si se verá muy bien pues muchas gracias simplemente felicitar a Adelia por la magnífica exposición he tomado notas de todo que nos ha realizado en este en esta sesión y la verdad es que tenía apuntado pero ella lo ha expresado muy bien en las conclusiones tenía aquí apuntado que Sinovas es un ejemplo magnífico de ciencia ciudadana hoy día tan importante en muchos países en Europa la verdad es que la meteorología ya desde siempre desde antaño con los colaboradores de forma voluntaria pues siempre tuvo ese espíritu colaborativo de que el ciudadano de a pie es capaz de suministrar información valiosa y que luego pues la agencia de meteorología pone a disposición esa doble vía ¿no? el ciudadano al final también se favorece del análisis que de los datos que él ha tomado puedan realizar los expertos y que redundará pues hacia él y hacia la seguridad por ejemplo etcétera ¿no? por una parte y por otra desde un punto de vista climatológico aunque las limitaciones que ha expresado Delia de la España despoblada de ahí claro forzosamente tiene que haber menos registros porque hay menos observadores menos humanos ¿no? sí que puede ayudar a hacer la climatología a establecer pues los valores de algunos parámetros estadísticos de fenómenos singulares raros la estadística de extremos y de fenómenos raros o poco probables es muy complicada pero yo recuerdo hace menos de un año como José Antonio López establecía aproximadamente el periodo de retorno de la nevada de Madrid de Filomena a partir de información histórica información de prensa información pues también registrada por los precedentes de AEMED de modo que eso eso tiene mucho valor tiene mucho valor igual que también en el ámbito de los terremotos hay muchos especialistas que escarban en los archivos históricos por encontrar noticias que luego pues permitan construir algo de una posible serie temporal aunque pues si no más tenga solo pero ya ya casi una década de vida y con los registros históricos que se puedan ir incorporando seguro que sirve para ir conociendo un poco más sobre la climatología de esos episodios tan especiales entonces simplemente era esta reflexión pero que ya lo había recogido Delia perfectamente lo tenía apuntado pero lo ha recogido perfectamente las conclusiones nada más que desear que AEMED consolide la gestión y la organización y que dé importancia porque además de cara al público de cara a los aficionados a la meteorología de cara a esos frikis de la meteorología esta es una cara muy atractiva y muy visible de AEMED simplemente esto Gracias Javier gracias por los ánimos Muchas gracias Javier por supuesto por tus palabras creo que has sintetizado como es habitualmente y perfectamente las cuestiones importantes respecto a todo esto es el voluntarismo y ha resaltado muy bien lo importante que es luego para los investigadores dejar constancia de cualquier forma o con las limitaciones que sea pero luego muchas veces a base de escarbar y de darle vueltas a los datos eso siempre es una riqueza que tú sabes perfectamente te has dedicado como yo mucho a la climatología otro aspecto de eso que no es lo que tratamos aquí que es quizá menos mediático pero que es muy importante son las series de datos las series climatológicas largas el problema de la homogeneidad como sabemos perfectamente eso es menos lógicamente ahí no interviene tanto digamos la cuestión mediática o la cuestión de atractivo pero es fundamental para conocer bien el clima y bueno eso lo conocemos bien aprovecho para meter esa cuña muchas gracias Javier y no sé si veo alguna mano más veo por aquí que nos está escuchando Carlos Almarza porque Carlos Almarza está jubilado fue metrólogo de AMED pero estuvo de responsable muchos años en la climatología yo estaba en aquellos momentos en esa unidad de climatología y nos las tuvimos que ver pues con cosas que tú has dicho Delia por ejemplo de los tornados y todas esas con los medios que había entonces de intentar certificar por ejemplo que eso ha sido un caballo de batalla como se dice yo diría casi una pesadilla también en los centros territoriales el tema de cara a los consorcios y en ese sentido quizá tú Delia me puedas poner más al día porque yo ya no estoy en ese tipo de responsabilidad en ese sentido supongo que todo este auge de la colaboración y la tecnología también que ha sido fundamental el hecho de que ahora todo el mundo llevamos un móvil y es muy fácil el dejar un registro ya con unas calidades hoy en día yo creo estupendas para lo que había hace años y todo esto es fundamental para poder si la verdad es que en eso si te puedo contar porque formo parte del equipo que se dedica a estudiar estos episodios en Andalucía occidental elaboramos los informes preliminares para de cara a las solicitudes del consorcio cuando se dan este tipo de eventos y te puedo contar por ejemplo que hemos estado en una reunión internacional en la sede del laboratorio europeo de tormentas severas en Austria e hicimos una exposición contando cómo funciona esto en España y se quedaron muy sorprendidos porque parece que era el único país donde pasa esto es decir que un seguro pague o no pague los daños en función de que a EMED certifique o no certifique que ha sido un tornado o no ha sido un tornado para ellos era sorprendente en otros países no pasa si están cubiertos daños por viento se pagan daños por viento y punto final y entonces les resultaba muy sorprendente por otro lado para EMED ha sido un acicate enorme para poner las pilas en tema de tornados y es verdad que antes te decía alguien ha habido un tornado en tal pueblo de allá ha perdido que no teníamos ninguna estación ni nada y decíamos pues en nuestra estación esta, esta y esta hemos medido 50, 60 y 70 kilómetros hora y eso es todo lo que sabemos y en cambio ahora por suerte entre bueno los recursos que tenemos dentro de EMED más eso esa opción de que con muchísima facilidad encuentras fotografías grabaciones noticias y tal tenemos mucha ayuda y a veces también mucho ruido también digo que sale cada 5 días que ha habido un tornado en algún sitio porque se llama tornado cualquier cosa ¿no? y entonces a veces tenemos peticiones de certificar un tornado que ni tornado ni nada ¿no? pasa de todo pero bueno en general yo creo que claro hay que estar abierto a las nuevas tecnologías hacerle hacer uso de todo eso y sacar todo el provecho que se pueda voy a ver el chat porque estoy viendo que hay movimiento en el chat ¿verdad? sí dice Carlos que con anterioridad al año 2005 en climatología se hacía un informe anual a la OMM con los fenómenos extraordinarios un informe anual para la OMM pues preguntaré porque a lo mejor ahí hay recopilados episodios de tornado y cosas así ¿no? interesante pues muchas gracias gracias por esta colaboración y quería yo también incidir si no aparecen más peticiones de palabra un poquito más claro en la que tú lo has resaltado muy bien el tema ese de la digamos un poco falta de cobertura de homogeneidad de la cobertura ¿no? por circunstancias como tú has podido señalar ¿no? que tendrán que ver con circunstancias probablemente socioeconómicas incluso o otros azares de que haya a lo mejor asociaciones o gente que no que no tenemos AMMED no tiene tanto contacto aunque eso supongo que se acabará solventando pero sobre eso como desde un punto de vista de estudios y de una de un abordamiento digamos más sistemático de toda esta fenomenología tan interesante ¿no? de estos fenómenos que están cubiertos ¿no? en esta base de Sinovas eso es muy interesante desde el punto de vista por supuesto y de la climatología general y quizá ahora más con la problemática del cambio climático ¿no? antropogénico ¿hasta qué punto podemos? hay que decir de entrada y como norma general que todo el tema de los extremos es mucho más difícil establecer tendencias con algún tipo de robustez esto conviene decirlo yo sé que en los medios en fin es muy goloso la cuestión y enseguida se quieren relacionar y buscar tendencias y sin embargo cuando uno hace un análisis más sosegado y en fin más objetivo digamos obviamente los extremos de por sí todo tipo de extremos me refiero climáticos en cualquier serie de por sí digamos tienen mucha más incertidumbre si se quiere mucha más variabilidad en fin usar una tecnología un poco más técnica como estamos en las colas de las distribuciones las zonas donde hay ya de entrada muy poca probabilidad las muestras forzosamente son más escasas es una ley universal de la estadística que en cuanto a la muestra es más pequeña siempre te aumenta la sigma por decirlo así resumiendo o sea que hay mucha más variabilidad y por tanto los niveles objetivos de significación de los test siempre disminuyen mucho eso lo digo como cautela previa pero bueno por supuesto hay que estar muy atento entonces bueno pues por eso ¿cómo ves cómo ves el pronóstico en ese tema tú crees que se puede mejorar hay perspectivas o bueno desde luego que está claro que esa incertidumbre que tú comentas para los fenómenos extremos o esa dificultad para extrapolar digamos está ahí pero además para este tipo de fenómenos más porque a lo mejor donde haya unas series largas pues aunque sea una campana y estemos mirando las colas pero hay campana y hay colas y está bien poblado todo pero en este tipo de fenómenos todavía hay tenemos pocos ¿no? por ejemplo hasta hace poco yo creo que se pensaba que en España no había tornados o que que si había nunca eran supercelulares y que nunca eran nada más que F0 ¿no? y bueno yo creo que estamos perdiendo un poquito el complejo si hay supercelulas y si hay tornados de más que F0 y ahí lo que sí mira un tema que sí tenía yo ganas de discutir también o de comentar es que realmente a veces somos un poquito tímidos a la hora de categorizar o sea vas a ver los años ves y tal y estás como bueno pero a lo mejor no es tornado bueno pero a lo mejor no es de mucha intensidad y tal ¿no? casi que tenemos timidez a decir sí, sí esto tiene que haberse un tornado bien fuerte ¿no? y la verdad que yo creo que personalmente yo y mi compañero con el que Juan de Dios Soriano con el que hago las visitas y con el que he aprendido mucho porque él tiene más experiencia que yo pues creo que hemos ido perdiendo digamos el complejo si hay tornados y si son fuertes y sí hay F1 y hay F2 y ya veremos si no más ¿no? o sea que pero claro no tenemos series largas no podemos decir ahora sí hay y antes no había es que antes no sabemos bueno parece que hubo uno en Cádiz muy fuerte o vaya usted a saber ¿no? en 1600 no sé cuánto el caso es que pasaban cosas pero claro no tenemos la misma información para poderlas valorar y desde luego para estimar tendencias en este tipo de fenómenos en particular más difícil que ninguno ya a lo mejor en una serie es de temperatura evidentemente de precipitación pues a lo mejor pero este tipo de fenómenos nos queda mucho para poder estimar las tendencias creo yo pues sí exactamente así es y es verdad también lógicamente lo que tú comentas de esa timidez o esa cautela claro tendrá que ver es lógico con la falta de precedentes sí precedentes que estén que estén justificados ¿no? debidamente justificados que no sean solo las apreciaciones subjetivas muy bien pues yo creo que como ya hemos pasado ampliamente de la de la hora ah perdón acaba de levantar la mano Amadeo Uriel cuando quieras Amadeo hola buenas tardes Delia lo primero darte las gracias por haber estado compartiendo con nosotros hoy esta tarde lo que nos ha contado que es bastante interesante y solo dos cosas muy rápidas una que acabar de aclararnos una duda porque allí en otro foro estábamos hablando del tema de Sinovas que siempre el cuadrante noroeste pues había muy pocas observaciones y tal no habíamos caído en el tema específicamente de la sociedad y es muy tal desde aquí desde el AME lo que modestamente podamos hacer pues lo intentaremos porque además tengo que contactar con una asociación en el noroeste que tengo pendiente que venga aquí a hablar con nosotros y luego una pregunta díndole más bien práctica si con los reportes que hay en Sinovas alguien quiere hacer un trabajo un artículo etcétera no hace falta pedirles una autorización expresa basta con citar que esa información se ha sacado del repositorio de Sinovas y que es una foto o algo así pues por supuesto citar al autor pero no hace falta pediros una autorización expresa efectivamente Amadeo así nosotros las advertencias legales que tenemos son por un lado que quien aporta información pues nos la cede con lo cual nos permite utilizarla y luego por otra parte eso como el resto de información que AME publica pues una vez que está publicada se puede hacer uso de ella sin más que citar la fuente la única restricción es citar la fuente y si así es es un sistema que la intención es esa nosotros recogemos pero también damos todo lo que tenemos está a disposición de quien lo quiera porque no lo vamos a esconder después de que lo estamos pidiendo digamos de manera altruista entonces ahí está pues para estudios de cualquier tipo a disposición muchas gracias adiós también por tu aportación y yo creo que si no hay más peticiones parece que no podemos dar por concluida la parte digamos que se graba y los que así lo deseéis podéis seguir conectados que podemos mantener una tertulia y Gracias por ver el video.